Señor Aitor Tilla, los exámenes indican que usted tiene hipotiroidismo. Venga y se los explico. Señor Aitor, los exámenes que a usted le realizamos son un perfil tiroideo, que incluyen la TSH, u hormona estimulante del tiroide ultrasensible, y la T4 libre, también conocida como tirosina libre. La TSH tiene un valor normal de 0.4 hasta 4.4 unidades internacionales por mililitro. Su resultado fue 12.5 unidades internacionales por mililitro. Es decir, está elevada. Y la T4 libre o tirosina libre tiene un valor normal de 0.7 hasta 1.48 nanogramos sobre decilitro. Su resultado fue 0.1 nanogramos sobre decilitro. Por tal razón, está baja. Entonces, el diagnóstico de hipotiroidismo clínico se caracteriza por TSH elevada, usted la tiene elevada, y T4 libre baja, usted la tiene baja. Cuando encontramos una TSH elevada y una T4 libre normal, estamos frente a un hipotiroidismo subclínico. Aunque el hipotiroidismo puede causar un universo de síntomas como resequedad de la piel, caída del cabello, estreñimiento, entre otros, nunca inician tratamiento para el hipotiroidismo sin tener los laboratorios. Recuerden que el diagnóstico de hipotiroidismo clínico y subclínico se hace con pruebas de función tiroidea. Importante, si el paciente tiene hipotiroidismo clínico, donde generalmente la TSH es mayor a 10, requiere tratamiento. Si el paciente tiene hipotiroidismo subclínico, donde generalmente la TSH está entre 5 y 10, no todos los pacientes requieren tratamiento, solo casos seleccionados. No lo olviden. Gracias.